Bueno, pues hoy estamos en el 45 día de campaña, el último día que nos queda y este tiempo quiero dedicarlo para pedirle a la gente de Nuevo Laredo que sé que cada día da su voto con mayor analítica, con mayor inteligencia les pido que vean quiénes son los candidatos de todos los partidos que vean cuál es su trayectoria, que vean cuál es su pasado, cómo se han comportado porque así como lo han hecho, así lo van a hacer cuando sean funcionarios en el PRI tenemos un excelente candidato alcalde, Cristabel Zamora Cabrera y todos los que vamos a candidatos a diputados locales y Laura, diputada federal vamos a hacer el mejor esfuerzo para darles los mejores resultados y nosotros tenemos experiencia y queremos que le den chance a los que sí le saben porque queremos que le vaya bien a Nuevo Laredo